Música Hemos venido expresamente para agradecer tanto al Ayuntamiento por las facilidades que nos ha dado como especialmente a la Consejería, a la persona de su consejero y de su viceconsejero se pudiera poner en marcha y ya, desde ya, estén recibiendo formación jóvenes de toda Canaria que con el paso del tiempo, o sea, una vez culminada la formación y acreditada la experiencia suficiente pasarán a formar parte no solo de nuestra plantilla, sino también la de otras compañías aéreas. La apuesta de las empresas por la formación, la apuesta de las empresas también para generar empleo en Canaria y que ese empleo que se genera en Canaria sea para los canarios de Canaria es una magnífica oportunidad para este tiempo. La formación como mecanismo, como medio para poderse insertar laboralmente y en un mundo tan complejo como es la aeronáutica, yo creo que es fundamental, es una gratísima noticia que además se haya elegido por parte del INTER esta zona industrial. Primero por la cercanía y el volumen de población con posibilidades de acceder, pero también por la otra parte de la educación reglada a través de la experiencia en la empresa.